Bienvenidos a mi canal, hoy os traigo H1Z1 Y a ver que os parece el juego Os voy a enseñar primero la interfaz Vale, aunque ya estaba aquí dentro porque estaba cotillando más cosas Por ejemplo en cabeza, cuando cogemos un casco Pues aparece la apariencia que tengo más puesta Yo en este caso tengo el conejito Y bueno, hay más, lo que pasa es que, a ver... Estas vienen por defecto, lo que estáis viendo ahora mismo, excepto esto Vale, las demás, este tampoco viene por defecto Estos dos si Igual que los guantes, solo tengo uno Son estándar Esta también la he conseguido Esta es la que viene por defecto Y luego de gafas, pues... Tenemos eso Aunque... Esto está gracioso Y que más Aquí tenemos los chalecos Esto me mola Aunque estos también quedan guapos, eh Estos son cuando entonces una... Bueno, ahí lo pone armadura improvisada Cuando entonces una La apariencia que sale es esa Es esta lea chula Bueno, que más tenemos Bueno, que más tenemos De armas Yo la única apariencia que tengo es la del revolver Que es esta Como podéis ver Como podéis ver, si le doy al botón derecho Consigo 50 scrap A cambio de apariencia Y con los scrap, si no me equivoco Vale, ahora veremos los gestos y demás Si no me equivoco Aquí está Aquí está ¿Veis? Por ejemplo, este arma Cuesta 100 scrap De momento tengo 20 Igual que en la apariencia Osea, la apariencia, perdón La pose Y de poses, de gestos En el F1 yo tengo esta Bueno, ese no Tengo este Pero hay varios Pero hay varios Y estos son nuevos Yo no los tenía Mira, voy a aprovechar y me la voy a poner aquí Voy a poner esa Tiene varios chulos O graciosos Como queréis Llamarlo Aunque no los tengo desbloqueados Pero están graciosos Bueno, no me enrollo más Vale, estaba cotillando No me enrollo más Y... Y vamos Bueno, espera Yo iba a decir, vamos a jugar Pero... Voy a mirar Una cosa A ver si tengo algún... No, no tengo Es que los tenía antes Creo que 5 Y ya los abrí Y ya no tengo ninguno más Bueno, vamos a ver Que tal sale Vale, aquí estamos Nuestro inventario Esto es lo que tenemos Podéis ver el personaje Como se ve Lo que yo suelo hacer es quitarme las gafas Porque es que no le pegamos la máscara Esto lo suelo hacer pedazos Esto también Incluyendo los guantes Y después Y después Como podéis leer aquí Las vendas de campo se pueden utilizar Para dejar de sangrar Y recuperar una pequeña cantidad De salud con el tiempo Yo me fabrico Me fabrico Que no lo digo bien Me fabrico varios No me va a dar tiempo Porque empezamos dentro de 5 segundos Ni me va a dar tiempo Vale, ahora comenzamos Bien, aquí estamos A ver que tal sale Porque... Vale, voy para la izquierda mejor Vale, ahí baja uno ¿Para dónde va? Vale, va para esa zona Pues yo me voy a gasolinera Lo prefiero Venga, en el tejado Revolver Vale, por ahí ya se están disparando ¿Qué más hay por aquí? Una camiseta Una mancha no la quiero Vale, yo voy a entrar ¿Hola? Ya que tenemos uno aquí Primero No sabía que estaban Ciencias de notas aquí Bueno... Mejor Voy a poner los pantalones Bueno, esto lo recoge igualmente Para hacer trapos Viene una mochila Viene perfecto Si la podemos coger Vale Por ahí se oye un coche Vale Parará aquí o será? Suena como... Y detrás son coches Eso suena como un quad o algo ¿Lo habéis visto? Por allí va Sí, un quad Vale, tenemos uno cerca Bien, tenemos un arco Pero... No lo voy a coger Y esto no me gusta Porque hay mucha gente Y solo tenemos dos pistolas ¿Hola? ¿Se han dejado el coche aquí? Vale, voy a copiarme las llaves Y... La gasolina Y... Vale, tenemos que ir para el oeste Bien, pues cogeremos más armas para el camino Por si acaso Vale, voy a parar un momento para enseñaros una cosa A ver, esto se puede hacer pedazos ¿Vale? Que es lo que... Uy, me lo he equipado Con lo cual, hacerlo... Pedazos Nos viene bien para crear estas vendas Pero vamos, necesitamos botiquín Que eso cura más Y luego podemos crear esto también Armadura improvisada Esto es para dejar de... De sangrar Así que bueno, ya os iré mostrando poco a poco Si sobrevivimos A ver, voy a hacer una cosa Un segundo Ahí va Ni uno se puede ausentar a mirar unas cosas, eh Vale, se va No puede ser Vale, aquí estamos de nuevo Como podéis ver Antes me quedé feca un momento que el tío aprovecho para disparar Vale Arriba, en la parte derecha En la parte superior derecha Veréis que es como una brújula Vale, que indica Sur, este Etc ¿De acuerdo? Vale, pues al estar grabando No podía ver eso porque me lo tapaba Entonces Me había ausentado un momento para mover la barrita Y justamente ya El tío aprovechó Y ya me empané Y ya salió todo mal Así que Vamos otra vez A ver que pasa en esta ronda Por cierto, no lo he puesto antes Pero también tiene Primera persona Vale Podéis verlo No está mal Pero Prefiero Verla en tercera Vale, unas botas Y creo que aquí Estoy solo No estoy seguro No, no, oigo un tío Está en la parte derecha No, 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 no No, 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 no No, 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 no Madre mía ¿A cuál más manco? Si ella o yo Si ella o yo Vale, viene un coche Viene un coche Y yo me estoy desangrando No viene ningún botiquín No, sigo desangrando aún Le rompí el casco en la primera Pero vamos Que Casi me revienta A ver, aquí no hay nadie Ahora miraré a donde tenemos que ir Pero de momento Me preocupa más encontrar armas y demás No Ahí va alguien Ahí tenemos una granada Vale No sé si habéis escuchado eso Estas zapatillas hacen mucho ruido Me tienen que estar escuchando Me tienen que estar escuchando Me tienen que estar escuchando Como podéis ver Si No, no Lo oigo ahora Está detrás Me he cambiado de zapatillas Porque en las mías hacen menos ruido Ahora ahí tengo otra mochila Es que Tal y como va ese Oh Otro fail No puede ser Es que mira Me llevo una K47 Es que no puede ser Tenía que haberme ido de ahí Pero es que No sabía si él iba a salir por otra zona O para donde iba a girar Vale, volvemos a la carga No sé dónde Parar, bajar, aterrizar No sé dónde Vale Aquí suele haber un coche Una furgoneta Y estoy viendo Que solo hay una furgoneta Solo hay una furgoneta No sé si ha bajado alguien más Si por si acaso Antes de nada Necesitaría también un casco Necesitaría también un casco Y por si ha bajado alguien más también Voy a hacer esto Voy a coger las llaves Una gasolina Y vamos a ver qué encontramos por aquí Antes de movernos Aquí tenemos un chaleco Me parece Perfecto, un chaleco Voy a mirar esta casa de paso Vale, chaleco Perfecto Conchila Botiquín Genial Más balas Más balas Esta las dejo Vamos a entrar dentro Pero no sé si habrá alguien Creo que somos los únicos aquí O eso me parece Esta la voy a tirar Y creo que somos los únicos ¿Veis? Abajo Las zapatillas ponen velocidad 6 Firmeza 8 Sigilo 2 Sin embargo estas tienen más sigilo Las mías Pero esta es más velocidad Así que Vale, más balas Otro chaleco Perfecto Si me voy a estropear el mío Si me lo jode Tengo otro malos de revólver Que no me gusta mucho este arma Pero el revólver no es cero Pero bueno Pues ya está todo Otro vasco Y cinta perfecto Para poder crear nuestro chaleco Aunque ya llevamos uno Así que No hace falta Vale, voy a mirar En la parte delantera A veces Suele haber un coche policía Pero a veces Nunca lo suelen poner en el mismo sitio Y en esta ocasión no hay Solo hay una full connect Vale, tenemos que irnos Vale Vamos a ir para el este Pero, antes de continuar Por cierto, al vehículo se le pueden cambiar las bujías El turbo Con otro coche igual que este Y la batería también se le puede cambiar Y yo lo que suelo hacer De vez en cuando Por ejemplo Si me encuentro algún vehículo que tal Vale Para que el Contricante no lo coja Y quito las bujías Te lleva unos 20 segundos hacerlo Pero bueno Bastida sea el contricante Si quedas sin vehículo Y si vas a cambiar de vehículo también es útil para que no te puedan seguir Vale, quedan 53 Estamos en el de 4 Vale Allí suelen haber armas y mucha gente Vamos a darnos una vuelta a ver que nos encontramos Vamos Ahora cesos era dejar el coche aparcado Y que me lo quiten Un beso asco Un beso asco No se ve que no hubiese nadie por aquí Normalmente suele haber gente Y se suelen liar aquí a tiros. Pero bueno, si no hay nadie. Me interesa botiquín, pero no hay ninguno. Por aquí ha pasado alguien, estas puertas abiertas. Míralo. Madre mía. Si eso le doy. Ahora miraré que es lo que tiene. Por cierto, eso suele tirar bombas. Tal cual. Osea, te pilla. Y te tira. Mira este tenia cositas. No, no, no hay un coche. No hay un coche. Pero bueno, aquí no me ve. Perfecto. Vamos a ponernos un casco. Vamos a dejar esta. A ver. No me dejes tirarla. Quiero saltarla. Vale, ahora. Vamos a coger esta. Vale, perfecto. Y vendajes. Y ya está. Bueno, ya está. Vale, estamos dentro del mapa. Esta no me gusta más, por cierto. Pues pensaba que no le iba a matar. Digo, ya está. Se gira. Y ahora me cose la tirosa. No veo nada más. Y su moneta sigue estando ahí. No me lo han robado. Voy a equiparme un casco, porque voy a ir tan chulos en casco. Que bien no es plan. Bueno. Yo creo que él ya se había visto... No, 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 no. Bueno, da igual, no pasa nada. Él ya se había visto aquella zona. Con lo cual solo quedaría esta zona y aquí no creo que haya mucho. No veo a nadie. Va a ser hora de moverse y no campear. Vale, quedan 33. Tenemos una muerte de momento. Y no veo a nadie. A ver qué tal nos sienta su ropa. Bueno. No está mal. Vale, otra cosa. Yo suelo crear esto, como os he dicho antes, evitar las emborragias, etc. No te cura, pero evitas que te desangres. Así que, vamos a ver qué más hacemos. Vale, como podéis ver aquí en el mapa, se va acercando el gas. Si nos pilla, nos va matando lentamente, así que... Vale. Estoy pensando en ir a policito este, pero mejor será ir para el centro. Porque al final se va a resolver todo en el centro. Así que, nos vamos a ir. Vamos a ver si nos encontramos con alguien. De momento yo no veo a nadie. Que vamos, que se escuchan el... No voy a decir un coche o tal, pero... Se escuchan el esto, vale, el coche, la romaneta, lo que quieras. No sé cuál es con dentro de los árboles, con lo cual no lo vas a ver por mucho que mires. Vale, ya he escuchado algo. Vamos a ver si aquí queda algo en esta casa. Aunque yo diría que de momento... No, aquí ya han estado. Se acuerda está abierta. Que me coman la piedra. Mira, ahí han caído suministros. Y se están... Dando de tiros. Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. No, 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 no. Me he visto que yo mataba a ese, me mata el otro. En fin, es que no vi al otro. Bueno, 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 dos bajas. Qué mal, eh. Qué mal. Es que no lo vi. Y bueno, los suministros estaban aquí, en la parte izquierda. Qué lástima. Bueno, hemos quedado el veinti algo, ¿no? Veintidós. Veintiuno, veintidós. A ver que mire. Vale. O el veinte. Ahora, creo que hemos quedado... Bueno, da igual. Sí, el veinte. Hemos quedado el veinte. Creo que sí, vaya. Si no ha sido el veinte, ha sido el veintiséis. Me da igual. Hemos quedado ahí. Bueno, esta, como podéis ver, en las que no hay muertes, es porque me ha salido mal la jugada. En las otras se lo he matado una vez, tal y cual. Otro quedé séptimo. Tenía una partida que quedé segundo, pero fue un gampero. Vamos a ver. Me escondí por ahí. Y fui dando vueltas, intentar que no me viesen. Y luego quedé contra uno. Y claro, era el principio de comprar el juego. Y me fusiló, ¿vale? Me fusiló, tal cual. Y nada, eso. Quedé segundo, pero no tenía mérito porque no maté, no hice nada. Solo hice campear. Bueno, solo estuve campeando, escondiéndome por ahí. Y no hice nada. Entonces mérito eso no tiene. Así que bueno. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Yo el juego también. Y ya nos veremos al próximo episodio. Gameplay. Un saludo. Ya a cuidarse.